Bienvenidos a este tutorial, vamos a trabajar un concepto en Word llamado bordes y sombreados. Queremos colocarle un borde decorado a nuestra hoja. Primero vamos a aumentar el tamaño del mensaje y ahora queremos decorar la hoja con un borde. Entonces vamos a diseño, le decimos bordes de página, nos aparece la ventana bordes y sombreados. En la segunda columna aparece una opción que se llama arte y aparecen todos los artes. Podemos escoger lo que nos parezca mejor, en este caso vamos a usar unos globos, le decimos aceptar. Pero antes si queremos podemos, si vamos a trabajar todo el documento o en una sección o nada más en la primera página. Entonces vamos a decirle que todo el documento le decimos aceptar y tenemos la decoración completa. Pues ustedes eligen que les gusta más, figuras geométricas por ejemplo, quedan listas. Busquemos otro para ver como se ve, pues notas musicales y tenemos un pequeño cartel rápido usando bordes de página. Gracias. Gracias. Gracias.